¡Vamos a niños que han sido olvidados y abandonados Y no reconocidos por padres irresponsables Padres sin escrúpulos y tutores sin corazón Pero cuidado, no crean en la apariencia pura e inocente Ya que en sus mentes retorcidas yace la maldad y la oscuridad Estén alerta, ya que su presencia será parte de la diversión De estos niños psicópatas, los cuales los estarán esperando ¡Vamos que esperan en una sola vida! ¡Ya hagan el aire! ¡Vamos, no podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí, a cariño, a cariño! ¡Vamos! ¡Aquí, a cariño! ¡Aquí, a cariño! ¡Ahhh! 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 ¡No duerme! ¡No duerme! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.